Hola cocinos del amor Vamos a hablar juntita Quiero que todos se me dejo oye Mario Vazles Gozalado Los cocinos del amor Es otra cosa, claro que si Y para mi pata, Chicho Esa cancha, con mucho cariño Ay, dame una llamadita que no puedo vivir Escríbeme al Facebook para saber de ti Ay, dame una llamadita, mi amor se alegrará O dame un besito, mándame conversar Mi nombre es el mismo, llámame mi vida Quisiera un momento, vete por el Skype Para sacar de mi alma todo ese dolor Voy a escuchar primero has olvidado a mi amor Una llamadita tuya que estoy esperando Con los dos coquitos ya no estén llorando Una llamadita tuya que estoy esperando Para defender mi alma solo en ti pensando ¡Sus! ¡Gosa! 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 ¡Sarucura! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Buen días aniversarios! ¡A todo ritmo! ¡Buenas! ¡Los arrepujinos! Toma, 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 toma Miren la música Mirá, son las canciones para ti Para el popular Pechuzo Ya viene la voz de Vanessa Y nos vamos para Moyo, Bamba La gente de Iquitos, Carmitos Ay, dame una llamadita que no puedo vivir O escríbeme al Facebook para saber de ti Ay, dame una llamadita, mi amor se alegrará O si quiero un mensajito, mándame al WhatsApp Mi número es el mismo, llámame mi vida Quisiera mantenerte cortando el sky Para sacarme de mi alma todo ese dolor Y al que el primer abrazo al mirado, mi amor Una llamadita tuya que estoy esperando Para que mis toquitos ya no estén llorando Una llamadita tuya que estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Y al que el primer abrazo al mirado, mi amor se alegrará Una llamadita tuya que estoy esperando Para no estar de pena solo en ti pensando Salud, 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 salud Salud, salud, salud ¡Gózalo! Los besitos del amor es otra cosa ¡Voy a Juan Carlos! ¡Voy a Juan Carlos! ¡Muy gracias a todos! ¡Sigue la música! ¡Entonces vamos a todos! ¡Y los bolsitos del amor! ¡Voy a Juan Carlos! Ya conquistando todo el peluco ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué te burlaste? ¡En la voz! ¡Evanecita! ¡Y ahora! Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste ¡Vete! 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 Ya que te amé Más que a mi vida ¡Vete! Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete ¡Vete! 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete ¡Vete! ¡Vete! Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero ¡Vete! ¿Por qué te burlaste de mí? ¡Por eso vete! Los cositos del amor Para punto Para Chicho Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste ¿Por qué te burlaste de mí? Ya que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero ¡Vete! 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 ¡Vete!